Jerónimo Atoledo, presidente municipal de San Cristóbal de las Casas, dijo que 180 mil personas llegaron al patio de esta ciudad en los pasados dos días que se celebró el Día de los Santos Difuntos. El Día de los Santos Difuntos reconoció el trabajo de 400 efectivos que participaron en el operativo interinstitucional, además del personal que brindó los servicios en el Campo Santo, entre los que destacan el alumbrado público, la SAPAM, Limpia Municipal, Servicios Públicos, Medio Ambiente y Recursos Naturales y el Comité de Cuenca. Los trabajadores de Limpia del municipio trabajaron para atender el Panteón Municipal Limpio. Más de 40 toneladas de basura fue recogido en el Panteón durante los días 1 y 2 de noviembre. El día 1 de noviembre trabajaron cerca de 18 elementos de limpia, quienes recogieron 20 toneladas de residuos, mientras que el día 2 laboraron 25 elementos de limpia, quienes recogieron 24 toneladas, es decir, un total de 44 toneladas durante las festividades. Las actividades de recolección se desarrollaron sobre las calles de Cementerio Río Grijalva, Javier López Moreno, Entrada Norte, Sur, Poniente y Oriente, así como el pasillo principal y los pasillos laterales. La alcaldesa de San Cristóbal calificó de acertada la decisión de no permitir la venta de bebidas embriagantes en las afueras del Campo Santo, ya que se logró una convivencia más armónica entre las familias y contribuyó para lograr un saldo blanco en esta celebración. Sin riñas y sin robos, como en años anteriores había ocurrido. Esto pasó en San Cristóbal. Soy Daniel Flores Meneses, esta fue mi crónica.